Instituto de Aviación de Moscú Fundada en 1930, esta universidad tiene alta relevancia en el campo de la ingeniería aeroespacial y aeronáutica. Sin embargo, en la actualidad brinda una formación educativa multidisciplinaria con programas docentes de investigación en diversas ramas científicas y tecnológicas. Esta destacada institución de educación superior ha sido merecedora de diversos galardones, entre ellos el haber ingresado en el top 20 del ranking mundial universitario de Times Higher Education de las mejores universidades de Rusia. Es por ello que la universidad ofrece las siguientes facultades. Ingeniería aeronáutica, motores para aeronaves, radioeléctrica para aeronaves, ingeniería aeroespacial, sistemas de control, navegación y electropoder, robótica, mecánica aplicada, matemática aplicada, ingeniería económica. Además de su escuela preparatoria. En Russian University te facilitamos toda la información y trámites necesarios para que puedas realizar tus estudios en esta o cualquier otra universidad rusa la carrera que desees. Para mayor información síguenos en nuestras redes sociales o contáctanos en nuestra página web. Fórmate con los grandes. Viaja a Rusia. Estudia en Rusia. Viaja a Rusia. Estudia en 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 Rusia.